Tenemos en la línea al doctor Manuel Olivero. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, buenos días, Juan Carlos, y a todo el equipo del Despertador, que el Señor me lo bendiga. Un placer siempre estar con ustedes y a veces oyéndote también en las radios. Ah, bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Me place mucho cuando me escucha gente inteligente, preparada y que además tiene capacidades para comunicar. Así que muchísimas gracias. Me privilegia. ¿De qué vamos a hablar hoy, doctor? Juan Carlos, un amigo televidente nos ha preguntado si cuáles son los requisitos o si en cualquier lugar se puede montar una escuela o un jardín infarto. Este es un tema crítico porque, como ustedes saben, en la actualidad ha habido una proliferación de centros de los atributos que lamentablemente ha generado muchos conflictos a nivel de la urbanización y de la zona donde están instalados. El Ministerio de Educación, que es el órgano regulador, ha puesto en su página web un manual de procedimientos para la apertura de instituciones educativas privadas. Requiere un certificado de la Oficina de Propiedad Industrial, pero más importante requiere una carta de no objeción de la junta de vecinos correspondiente. Esta carta debe estar con el programa educativo, la evaluación de los aspectos generales de la instalación para ver si está apta para la educación a menores de edad. tener un plan de desarrollo técnico aprobado por el Distrito Educativo, también códigos de planteles y centros educativos y presentar este proyecto del centro. Fíjense bien, en adición a todo este trámite que debe de ser sometido y aprobado ante el Ministerio de Educación y a través de los departamentos correspondientes, es importante señalar que también se debe de cumplir con las ordenanzas y reglamentos del Departamento de Planeamiento Urbano de cada ayuntamiento. Porque usted no puede pensar que va a crear un colegio para 200, 300, 400 niños y no tener ni siquiera un área de parqueo, ni un área donde descargar y desmontar o recoger a los niños, especialmente en un jardín infantil, en medio de una avenida. Y estas cosas que son las que han venido presentándose en el pasado reciente es lo que ha generado el caos. Tengamos en cuenta que ya el Ministerio de Educación también hizo una evaluación hace unos años y detectó que había aproximadamente 1,484 colegios privados que no cumplen con la normativa y el procedimiento aprobados para el año 2022. Esto demuestra que nuestras autoridades, tanto desde el Ministerio de Educación como desde el Ayuntamiento, como el Ministerio de Obras Públicas, han fallado en estos aspectos medulares. No se puede aperturar una escuela, un jardín infantil, un área para niños sin cumplir con los procedimientos y los requerimientos necesarios. No solamente con el procedimiento de la parte docente, sino también con la parte de las instalaciones adecuadas para el manejo de los niños, niñas, adolescentes. Y finalmente, no puede aperturarse un centro educativo sin pedir la aprobación y la no objeción de la Junta de Vecinos del sector donde va a estar ubicada la escuela. Sobre todo, doctor Olivero, cuando uno está viendo que el problema viene cuando ya está instalado el colegio. Y un dato muy importante que me diera hace un tiempo un amigo que es asesor inmobiliario, me decía que en las áreas donde hay colegios, la plusvalía, el costo del inmueble baja. Entonces, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero evidentemente tenemos un país que le ha quedado grande al Estado. Tenemos un país que le ha quedado grande a los gobiernos que nos han gobernado. Y una buena muestra de eso es lo que usted denuncia, lo que usted menciona de la cantidad de colegios instalados indebidamente y el caso reciente de la cantidad de personas que están ejerciendo una profesión sin los debidos títulos y sin los debidos permisos, como es el caso de la doctora licenciada, pastora y todo lo demás que Nuria acaba de denunciar. Gracias, gracias doctor Olivero por esta información. Ahí están los contactos del doctor Manuel Olivero para cualquier asesoría de este tipo que usted necesite, cualquier junta de vecinos que nos esté oyendo, que tenga una situación como la que acaba de denunciar el doctor. Bueno, pues ahí está su asesor legal ideal. Ahí están los contactos, tanto el correo como el teléfono. Gracias.